Tuvimos más oportunidades, creo que más dominio, el rival muy poquitas, nosotros para jugar fuera de casa muchas, es una pena no haber materializado o haber materializado solamente una. Creo que de 17 acciones de ataque que tuvimos, en unos números similares al último partido en Barcelona, bueno, pues no ha podido ser, pero estamos tremendamente orgullosos del trabajo, del juego que ha desarrollado hoy el Valencia en un campo muy difícil y contra un muy buen rival.